Nosotros vamos a ayudar en todos los que nos requieran, como corresponde. Ha habido ofrecimiento de alojamiento, inclusive en la misma sociedad. Nosotros, que tenemos recursos económicos, vamos a alquilar algunos alojamientos para darle a ellos por un año, hasta que se inserten. También está la profesora de idioma que va a ayudar a colaborar. Y estamos analizando con el otro interventor a ver si esas escuelas educativas que están formadas generativas, educativas, generativas, perdón, la dicción, también para integrarlos a ellos y que acá la sociedad también se brinde a la comunidad de San Luis para todos los chicos que puedan venir acá a esas escuelas. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas familias se puedan insertar, todo lo que venga, ayudar. Y hay mucha gente que también, no solamente de la colectividad, de otras colectividades que también quieran ayudar, por lo menos hemos recibido acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!